Saludos, saludos, Gaby. Vamos a tener un testimonio brutal en pocos minutos. No vamos a esperar mucho porque sé que ya es tarde en muchos sitios donde están ustedes, otros es madrugada y no queremos perder mucho tiempo, todo el mundo a bordo. Vamos a hablar de degeneración, dolor, vamos a hablar de artrosis. Tú que sientes dolor, no te puedes parar, sentar y te han recomendado la cirugía. Hola Venezuela, ¿cómo estás? Yolanda, saludos Honduras, Argentina presente, llegando mucha gente bonita. Ya, hola, buen inicio del 5x5, Argentina. ¿Recuerdas a suspender lácteos, granos, cereales y semillas tres días antes? Tú que me estás contando que mañana lo empiezas. Corres el riesgo, si te tomas litro y cuarto de jugo de zanahoria sin haber antes eliminado los antinutrientes, de tener crisis curativa aún, aún mayor. Porque muchos de ustedes no la van a tener y muchos sí. Y la manera de evitarla es disminuir el riesgo del intestino permeable. Por eso tienes que eliminar lácteos, granos, cereales y semillas. No es que si son buenos o malos, es que no ayudan a que el cuerpo salga del intestino permeable y al contrario, puede haber un retox en lugar de un detox. Hola Colombia, ¿cómo estás? Quito, Ecuador, Chihuahua, Maturín, Chile. ¿Cómo están? Buenas noches, Elsa. Hola, Yaracuy, Venezuela presente. Un abrazo, García de Caracas, Venezuela. ¿Cómo están? Morela está, Venezuela. Aquí dice, depresión en la adolescencia, please. Bueno, lo más importante es descartar que sea un hipotiroidismo. Lo más importante en cualquier edad con una depresión es descartar el Hashimoto. Lo más importante es solicitar, además de las T, como le dices tú, TCH, T4 y T3 libres, los anticuerpos anti-TPO, anti-tiroglobulina, que muchas veces se los niegan porque vieron las T es normal. Y no, 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 no. Uña, pelo, piel, frialdad, depresión, fatiga, dolor, descarta el Hashimoto. Sobre todo tú que ya tienes un diagnóstico de enfermedad autoinmune. Pon una inyección de B12, es frecuentísima la depresión por deficiencia de B12 sin signos hematológicos. Aún con un examen normal en sangre puede haber deficiencia. Y si hay insomnio, taquicardia, dolores de cabeza, piensa en corregir la deficiencia de magnesio. No dormir deprime. Y muchas veces mejoran nada más con esto. Piensa en el intestino permeable, en la corrección de los antinutrientes. Sal de gluten. Tú con depresión sal de lácteos. Tú que te sientes mejor de lunes a viernes y los fines de semana destrozas la dieta. Y estás el lunes deprimido y cansado, agotado. Tiene mucho que ver a veces con esto del intestino permeable. Entonces, creciste comiendo pan y queso, estabas bien y ahora no. Es hora de sanar. Cuando te fracturas el brazo, tienes que dejarlo quieto por un tiempo para que pegue. Ocurre igual. Después lo vas a poder volver a mover. Después vas a poder posiblemente volver a comer. Pero ahorita elimina lácteos, granos, cereales y semillas. Y empieza el 5x5. Tres días después, litro y cuarto de jugo de zanahoria. Hola, ¿cómo estás? Sanando, ando, dice Mayela. Argentina, presente. Karina, Colombia. Hola, espero tus indicaciones. Dice Trastorno. Doctor, Dios te bendiga. Y también, gracias por tus palabras. Maracaibo, presente. Cada vez más, ahorita que nos acercamos a la luna llena, vas a empezar a tener, si estás ahorita en el proceso del 5x5, más plurito anal. Tú, que no lo tenías y ahora apareció. Yo lo voy a hacer porque, bueno, he oído que es bueno. Y quieres mejorar la piel, uña, la memoria, el cerebro. Quieres estar más concentrado. Y resulta que ahora tienes plurito anal. Comenzón, le dices tú, en el recto. Y cada vez va a ser mayor. Lee parásitos en viveprimal.com. Tengo artrosis moderada. Ahora, quédate aquí porque vas a escuchar, vas a escuchar un testimonio, moderada, cadera, derecha, rodilla, izquierda, que nos van a regalar en este mismo momento. Un saludo a todos los que ya empezaron el 5x5. Un saludo a todos los que descubrieron el magnesio, suspendieron el calcio y han corregido insomnio, taquicardia, dolores de cabeza. Inclusive a los que ya pasan el año y han visto una densitometría ósea. Por primera vez, corregir, no perder hueso, que ya es ganar hueso. Felicitaciones a todos ustedes que están descubriendo la vieja nueva medicina. Y ahora sí, vamos a ver si invitamos a Aide Jiménez, que está con nosotros hoy. Nos va a regalar un testimonio brutal para ti, que yo sé que te importa tu dolor, tus articulaciones, que te dijeron que no hay absolutamente otra cosa diferente al ibuprofenomotrim brujesic y a la cirugía ilimitada del movimiento con dolor. Aide nos va a regalar un testimonio excelente. Hola Ronald, ¿cómo estás, Doc? Paso mucho sueño el día. ¿Cómo es el 5x5? Cómprate un extractor, recuerda llevarte al médico a la casa. Mi esposo y yo estamos con el tercer día del 5x5. Felicitaciones. Muchos de ustedes preguntan, ¿es normal que tenga sabor a metal? ¿Es normal que me haya salido un morado? ¿Es normal que tenga diarrea? ¿Es normal que me haya inflamado? ¿Es normal que mis dolores articulares hayan empeorado? Y la respuesta es normal en ti, no es normal en el universo, pero en ti sí. Recuerda, estás interrogando al cuerpo antes de hacer solución, es diagnóstico, estás haciendo una prueba terapéutica, es 2.5 gramos de falcarinol envueltos en terpeno que están entrando a molestar a los huéspedes indeseables. Están movilizando metales en el cuerpo y te está ubicando, ¿por qué? Tu depresión, tu fatiga, tu dolor, tu fibromialgia, que no ha dado con la causa al sistema. Hola Natalia. Así que suspende. Cuando tengas malestar, ¿qué debo hacer? Preguntas tú. Suspender, esperar que desaparezca el síntoma y luego retomar por la mitad. Recuerda, si se mueren 10 y la morgue se lleva solamente 5, vas a tener crisis curativa. Lee Die of Reaction en viveprimal.com, en la sección Parásitos. Parásitos. Me dices aquí, no sabía que salía morados. Y la respuesta es, no contigo porque no te salieron, pero en el universo. Estamos hablando en público, tú eres nada más una realidad tuya, un 100% que eres tuyo, pero el 0,000 de todo lo que está ocurriendo allá afuera. Así que todo el mundo que se entere todo lo que puede ocurrir, porque no es un juguito ahí, un detox, una cosa chévere. No, algo así como que nice, qué buena gente. No, 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 no. Esto es una prueba médica. No la hagas si estás debutando con otro tratamiento, porque no vas a saber si es el tratamiento el que te cae mal o son los jugos, si son las farmáfias que te indicaron. No lo hagas tú embarazada, no lo hagas si estás ahorita con una diabetes por culpa de la prednisona que estás tomando. No lo hagas si tu diabetes no está controlada, si la posprandial está por encima de 140 y la basal descontrolada por encima de 126. Corrige primero y después empiezas este protocolo con el cual puedes lograr cosas no creíbles, no creíbles por el conocimiento occidental, convencional, reduccionista, de una cosa produce la otra. Recuerda que esto va a atacar muchos flancos al mismo tiempo. Bueno, Aide, si estás, no, no veo. Aide, si estás con nosotros, salúdame. Si alguien ve Aide, díganme aquí está. Aquí está Aide. Vamos a empezar ya. Ahora sí creo que vamos a poder empezar. Hola, Aide. Aquí estoy. Qué emocionante. Vale, gracias por aceptar este momento. Mucho gusto. Mira, esto va a durar poquitico porque ya todo el mundo tiene que estar durmiendo. No, hace pipí a la cama, hace pillarse los dientes y todo el mundo dormir. Ya es tarde, agarré este live tarde, vale. Vale, te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Cuéntanos de qué país eres y en qué parte del planeta te encuentras. Soy colombiana, pero viví 40 años en Venezuela. Tengo hijos venezolanos, niños venezolanos. Vivo ahora en Carolina Norte, en la ciudad de Wilmington. Bueno, aquí estoy con mucho dolor en mi rodilla, artrosis, horrible. Que me hicieron operación, operación para las dos rodillas y yo no. Nada. Un momentico, Aide. Yo quiero preguntarle a la gente porque a mí te escucho robotizada, como que se frena, se corta el cable, no sé, como que el micrófono captura la mitad de lo que dices por partes. Entonces suena como un robot. Y quiero preguntar si ustedes están escuchando bien, continuo, o les pasa igual que a mí. Yo siento que con solamente poner la cámara, tal vez en otro sitio, moverlo un centímetro, tal vez allí, para ver, háblame ahí para ver si ahora si te oigo. Hola, aquí estoy. Ok, ahí se escucha perfecto. Sí, decían que es la señal, que se cortaba, pero yo creo que ahora sí. Voy a empezar un poco más corto. Bueno, cuéntanos lo de, estabas hablando dolor de rodilla. ¿Desde cuándo aparece en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo el dolor de rodilla? ¿Y qué diagnóstico te dan? 25 años y fui uno de los mejores médicos, traumatólogos, y todos me decían que operarme las dos rodillas, las dos. Ok, voy a repetir porque hay gente que dice que está mejor. Estás contándonos que desde hace 25 años tienes dolor en las rodillas y que consultaste a muchos médicos y te decían todos los médicos que era de cirugía que había que operar. 25 años es muchísimo tiempo. 25 años es más que el tango de Gardel, que dice que 20 años no son nada. Entonces tú tienes desde hace 25 años oyendo que tienes que operarte las rodillas. ¿Cuál es el diagnóstico que te dan? Osteoartrosis. Te hablan de una osteoartrosis, correcto. Y entonces cuéntanos qué significa ese dolor de rodilla. Y mucha gente que te está oyendo y no sabe, en el día diga, ¿qué implica tener artrosis en las rodillas? Artrosis, bueno, dolor que no puede uno doblar las rodillas, ni siquiera el baño, porque ir al baño es estirarse, sentarse, no sentarse, sino tratar de estirarse como pueda porque no puede doblar las rodillas, no se puede uno parar, ni estar levantado, levantarme bastante duro, porque las piernas no me daban, tenía que salir como pegada de la pared hasta que las piernas iban modulando. Me ponían muchas cremas, me ponían, me ponían, me ponían, era que no tomaba casi medicina, me gusta la medicina, ni el ibuprofeno, ni nada de eso, yo no lo tomaba. Yo sí me lo tomo, pero no lo tomaba. Bueno, este año en enero, está citando Instagram, y hay una persona que es idolística, y a usted dijo que el doctor Luigi comió el orégano, que lo vendía puro, no sé qué, que él lo daba. Y entonces yo dije, voy a averiguar quién es, cuánto es mi gran sorpresa que es usted. Y me pongo a analizar todos los testimonios, y entonces empecé, y yo, Dios mío, no puede ser, aquí está, ya yo quiero mejorar, porque yo no quiero agarrar bastón, ni agarrar bastón, ni que me lleven, ni que me traigan, yo no quiero. Entonces empecé a hablar, a ver, y vi todo lo que, lo que, lo que hacía, los textos. Dije yo, bueno, vamos a empezar a hacerlo, y empecé a ver, y fui a encontrar una amiga, aquí en Carolina del Norte, Sandra Hernández, que ella también, y toma la, de ella, en Caracas, usted la trataba. Fíjate, fíjate, voy a poner a todo el mundo en la misma página del libro, porque se sigue cortando, al final dijiste, usted la trataba, y se escuchó perfecto, pero nos estás contando que en enero, descubres este Instagram, y una amiga tuya, que estaba con los suplementos, y estaba mejor, y tú no quieres, para ese momento, tú dices, yo no quiero vivir, que me estén llevando, trayendo, dependiendo de bastones, no te gustan las medicinas, cuéntanos, antes que nos hables, de lo que hiciste, cuál fue, cuál era el peor escenario, cómo era, un día a día, es decir, tú te podías agachar, podías estar en el piso, jugando con tu nieto, podías caminar, o estuviste, que no podías ni caminar, estabas en la cama, cuéntanos el peor escenario. Yo no me podía agachar, yo no podía, ni mover las piernas, ni barrer, ni pasar el colet, ni atrapear, nada, yo no podía hacer absolutamente nada, ni agarrar fuerza así, nada, 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 este, y agacharme, ni en el piso, yo a veces me, me sentaba, por ejemplo, en un prado, en una parte que, que hice grama, y para, me ayudaban a sentarme, pero para pararme, tenía que estar entre dos personas, porque, yo no podía, mis piernas eran duras, no me, las rodillas no me doblaban, entonces, yo trataba de, de estar, tranquila, acostada, y, y quieta. ¿Desde cuándo tú recuerdas que no podías hacer eso? ¿Desde cuándo tú no te podías agachar, parar sola? ¿Desde cuándo? Como, por lo menos 15 años, con eso. Ok, wow, esto es muchísimo tiempo, ahora cuéntanos, ¿qué ocurrió entonces? ¿Se está oyendo bien ahora? Creo que como te acercaste un poco más, se oí perfecto. Este, bueno, no, yo, cuando voy donde la amiga, de Sandra, y, ella me, me, me dice la que está tomando, yo le digo, yo también, yo lo estoy siguiendo, estoy leyendo, y, me animé más, y empecé, y pedí las medicinas, le dije a mi hija que me las pidiera, que ella me las, ella me las pidió dobles, todas, lo que, lo que yo le escribí, yo le escribí a usted, y él mismo me, me mandó lo que, y mi hija me las compró, puf, dobles, todas, todas, dobles, ella me compró, el hormus doble, el MS, la vitamina D, la vitamina D, hasta el orégano, doble, todo, 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 y bueno, yo empecé a tomarlo, y hice mi, mi protocolo, de los tres días sin antinutrientes, y hasta ahora, yo como casi, yo no como, nada de, de, cuéntenos, cuántos días tienes, cuántos días tienes con el protocolo, y ahora, qué cosas sí puedes hacer, que antes no podías hacer, bueno, tengo, tengo cuatro meses, de enero, febrero, 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 y más, casi cuatro, cinco meses, y este, ahora, me siento en el piso, y me levanto, juego con la nieta, juego con la, juego con la nieta, y, y me levanto, tranquila, yo tenía, no, no lo hacía, yo ya me, por el piso ando, y me, no me duele la rodilla, no me duele la rodilla, nada, 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 y puedes caminar ahora, puedes caminar, sin estarte agarrando de las paredes, y puedes ir al baño, sentarte sin tirarte, a la poceta, sí señor, es que, inclusive yo ahora, me sorprendo, porque estoy sentada, y me levanto, y yo, Dios mío, gracias señor, gracias doctor Ruiz, porque estoy caminando, bien, sin ningún problema, la pierna la traba, yo arrastro la pierna, coja, 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 era coja, que estaba, mira, yo les quiero contar a ustedes, yo les quiero, yo se los quiero decir, porque, bueno, muchos ahorita, te están conociendo, pero, yo llamé a Ide, y, y ella estaba en el suelo, jugando con su nieta, y la cámara se movía, y yo, no, yo te llamo después, Ide, entonces, ella me dice, alcanzo a escuchar, que me dice, no, no, es que yo estoy, yo esto usted no lo podía hacer, y yo dije, ah, no vale, tú nos tienes que regalarse testimonio, tú antes no podías jugar con tu nieta, y, y, ni en el piso menos, no, yo no podía, y ahora la levanto, la cargo, y yo no podía hacer, porque las piernas no me daban, no me daban, entonces, pues, yo me siento muy bien, y así, bueno, mira, óyeme, una cosa, es increíble, ¿verdad? Porque 20 años, 25 años, con el diagnóstico de artrosis, osteoartrosis, estando en, prácticamente, perdiendo tus facultades, por 15 años, no te podías sentar, no te podías parar, no te podías, en el piso con tu nieta, por 15 años, no por un año, y ahora lo puedes hacer, 15 años más tarde, imagínate lo que significa, para cualquier persona, que te está oyendo, diciendo, wow, si tú puedes, puedo yo, yo pensaría eso, porque además es increíble, eso de voz de alguien, que no sufra esto, y que diga, si se puede, no se cree, por eso, es tan fuerte, tu testimonio, y tu palabra, te agradezco muchísimo, tú quieres decirle algo, imagínate que hay por ahí, amigas tuyas de la escuela, compañeras, que se graduaron primero que tú, en el colegio por allá, de Santa Rosa de Lima, qué sé yo, donde tú estudiaste, en Bogotá, o no sé dónde, qué le dirías tú, si te están oyendo, con dolor ahorita, en las rodillas, por diagnóstico de artrosis, que no hay nada que hacer, sí, exactamente, que es imposible, pero imposible no hay nada, lo que pasa, es que hay que buscar, y la medicina verdadera, está en manos suyas, de verdad que sí, y que nosotros, estamos con toda la fe, y el protocolo, bien hecho, no salen, eso es maravilloso, mira, te voy a contar, te voy a contar un secreto aquí ya, tú puedes comer, tú sí puedes comer, tú puedes comer, ajá, todo, lo que no puedes comer, ahorita, es pan y queso, nada más, quítate lácteos y trigo, pero vuelve a tu arepa, ¿de dónde es la arepa? ¿de Colombia o de Venezuela? ¿de dónde te daré? Venezuela, no, tú naciste en Colombia, pero viviste 40 años en Venezuela, sí, lo que pasa es que Venezuela, la llevo aquí, muy adentro, porque tengo nietos, tengo hijos, entonces, venezolanos, para mí pues, bueno, imagínate, venezolanos y colombianos, somos hermanos, hermanos, sí, crecemos juntos, mira, te mando un beso, gracias por habernos regalado este tiempo, mucha gente, que no, que se corta, no importa que se haya cortado, porque esto es el mensaje brutal, y a quien le duele la rodilla, le interesa un cipote, si se corta o no se corta, lo que quería era escuchar, que se puede aliviar, también quiero darle las gracias a Cecilia, Mayela, a Dan, a Vanessa, a Provi, a todas ellas, porque yo les, a Lola, les escribo, y ellas me escriben algo, algo me ayuda, de verdad que, qué bonito, vale, mira toda esa familia, que ustedes han creado, y, y es una familia virtual, pero a veces más familia, que la propia familia, sin herir sentimientos, porque están ahí involucrados, en un momento bello, son testigos, de un momento bello, en la vida de uno, que es recuperar facultades, y vivir en paz, porque lo que uno quiere, después de todo, es vivir, sin dolor, en paz, y tranquilo, calidad de vida, calidad de vida, uno despertar con dolor, y las piernas, porque yo me despertaba, y me metía una almohada, y el dolor, el dolor, yo me dejaba, una pierna para allá, eso no es calidad de vida, ahora sí la tengo, calidad de vida, calidad de vida, sí doctor, de verdad que sí, te agradezco, mi amor, te mando un beso, gracias por tu testimonio bello, con mucho gusto doctor, ok, yo me voy a despedir contigo, a todos, feliz noche, y todos los que tienen osteoartrosis, todas las personas, que están sufriendo por dolor, aquí tienen un testimonio hermoso, te quiero mucho, ok, ok, gracias doctor, gracias, gracias,